Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, debatimos una moción consecuencia de interpelación urgente del Partido Popular, en la cual proponen cinco medidas que pueden parecer más o menos razonables, pero que, desde luego, algunas de ellas son francamente discutibles. Tratan sobre la industria, el futuro de la industria y medidas para ayudar a la industria, pero se quedan solo en la gestión de los fondos públicos europeos, que, bueno, cómo se gestionarán, cómo deben gestionarse, cómo deben ordenarse, una labor en la cual el Gobierno socialista de España está fracasando estrepitosamente, ha publicado a bombo y platillo, ya hemos perdido la cuenta de cuántos pertes, se inventan pertes debajo de las piedras, pero la realidad es que todavía no ha llegado ni un solo euro derivado de estos pertes que han aprobado y, por supuesto, anunciado 17 veces, cada uno de ellos, 17 veces, sí, señor, como el número de comunidades autónomas, que, precisamente, son una de la parte nuclear del problema de la industria en España. Y ahora verán por qué lo digo. La industria en España está en una situación francamente complicada. Desde el año 80 se ha reducido en términos netos la producción de acero, la producción de aluminio, la producción de zinc, la automoción está en niveles de producción del año 2000. Estos son datos concretos. El cobre está en una situación estable, pero de lento declive también. Bien, los datos ya entrando a ponerles nombres y apellidos son el cierre de Vesuvius en Asturias, el cierre de Esniace en Santander, el cierre de Nissan en Barcelona, el cierre o a punto del cierre de la fábrica de Ford en Valencia, el cierre de las factorías de Alcoa, bueno, o a punto de cierre en Asturias, Lugo y La Coruña, que hablar del sector de la lejía y el cloro, que ha disminuido su producción en aproximadamente un 50%. El cloro y la lejía es una cuestión esencial. Sé que muchos de ustedes ni siquiera lo conocerán. Todo el agua que ustedes beben en su día a día lleva cloro o lejía, que viene a ser prácticamente el mismo producto. En definitiva, la industria en España está en una situación crítica. Según el Consejo Económico y Social, en su informe 4 de 2019, es decir, antes de la situación del COVID, antes de que estos pertes salesen en juego, antes de que toda esta historia de la pandemia, etc., entrase en juego, antes de eso, la industria española ya estaba en declive. Entre el año 80, en el cual la industria representaba un 25% del PIB de España, quédense con esta cifra, en el año 80, la industria representaba un 25% del PIB de España. En el año 2000 representa un 17% y en el año 2020 representa en torno a un 12%. La caída es absolutamente estrepitosa. Entre 2020 y 2030, las casas de análisis de CaixaBank y a través de la EPA y del INE calculan que se van a destruir 218.000 puestos de trabajo en la industria. Y eso es a futuro. Pero es que ha pasado entre el año 2008 y el año 2018, según el Consejo Económico y Social, la página 58 de su informe, se han destruido 600.000 empleos en la industria. Uno de cada cinco empleos en la industria se han destruido en España. Y los problemas que han provocado esta situación ya se analizaban en este informe del año 2019. El coste de la energía, la dispersión normativa provocada por las 17 comunidades autónomas, la ruptura de la unidad de mercado, la implicación fiscal que esta ruptura de la unidad de mercado tiene, las dificultades que tienen las empresas para invertir en I más D más I, la dificultad que tiene el sistema educativo español para adaptarse a las necesidades reales de un sector como es la industria, el tamaño empresarial. Y hoy hemos debatido precisamente una iniciativa de Podemos que ataca directamente al tamaño de las empresas en España. En definitiva, hay una serie de problemas que afectan a la industria y a la economía española que ya son coyunturales, no son circunstanciales, que se vayan a solucionar con una inyección de fondos públicos, con una determinada subvención. Son problemas esenciales, fundamentales, que el sistema español tiene, que ni el PSOE ni el Partido Popular han sido capaces de solucionar. Y lo que es peor de todo, en las medidas que traen a esta Cámara, ni siquiera mencionan esos problemas esenciales, sino que se mantienen en las soluciones que el Partido Socialista ha puesto encima de la mesa, que son básicamente la subvención, meter dinero público, participar el Estado e incentivar e incrementar esa división y dispersión normativa que provocan las 17 comunidades autónomas. En definitiva, con muchas dificultades podremos apoyar esta iniciativa que nos plantea el Partido Popular. Si acaso alguna de las medidas concretas, pero desde luego todavía no. Muchas gracias, señor Figaredo.